Hola que tal amigos, les saluda Manolo Álvarez Barroso y en esta ocasión nos encontramos en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Mejor conocido como el IVEC, acompáñame a conocer este lugar. Y me da muchísimo gusto saludar a Agustín Guerrola, ¿cómo estamos? Un placer, muy bien, muchísimas gracias. ¿Nos pudieras compartir un poco de la historia del IVEC? Desde luego, el edificio del recinto sede del IVEC, antes fue el convento de la compañía de Nuestra Señora de Belén, empezó a construirse alrededor del siglo XVII por los frailes betlemitas, que eran una variante de los franciscanos. Aquí fueron heredados por un comerciante local, el señor Gaspar Sainz Rico, quien al dejarle su fortuna permitió que los monjes levantaran este edificio, empezando por el patio interior de este ex convento y posteriormente el resto de lo que es esta edificación que está hecho tanto con piedra múcar como con adobe. El edificio entonces fungió tanto como iglesia y convento, como también como hospital de convalescientes, que era apoyar a los viajeros que llegaban enfermos en los barcos para que se restablecieran y continuaran su viaje. La década de los 80, hacia 1987, con proyecto de gobierno del Estado, se establece el Instituto Veracruzano de la Cultura, realizando aquí actividades de promoción, difusión y extensión de lo que es la cultura y el folclor veracruzanos, tanto para los locales como para las personas de la entidad y evidentemente para nivel mundial. Hemos tenido diferentes exposiciones, se han presentado diferentes artistas, escritores y ha sido un, digamos, punto relevante para los promotores culturales que tratamos de que en Veracruz se extienda la labor y creación que hacemos en diferentes partes del Estado. Perfecto, pues muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir recorriendo este gran Instituto de la Cultura, el IVEC. Saludo con muchísimo gusto a Margarita Peña, quien es promotora cultural del IVEC. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, muchas gracias por venirnos aquí a acompañar. Fíjate que aquí en el recinto sede del IVEC, pues como ustedes lo pueden ver, tenemos exposiciones. Ahora lo que tenemos es obra gráfica, dos talentosos artistas, uno de Jalapa, Rodrigo González, y uno de México, Humberto Valdés, pueden venirlas a visitar. Una se va el 8 de marzo y otra se va hasta el 22. Y también fíjate que el viernes, jueves de la próxima semana, 26, inauguramos una exposición, la Sexta Bienal de Cerámica Utilitaria. Esto es a las 8 de la noche y pues la verdad es que me encantaría que nos pudieran acompañar los jóvenes, los adultos, porque siempre tenemos muchas opciones aquí justamente para la gente joven, para las niñas, para los niños. Están los talleres libres que ofrecen tanto la Escuela de Danza como la Escuela Libre de Música del IVEC. Pueden aprender a tocar el piano, a tocar la guitarra, a tocar el violín e incluso los chavos que están por salir de secundaria, si quieren estudiar una carrera técnica, hay la carrera técnica de técnico en educación musical. Y bueno, hay una cuota, pero por supuesto que es una cuota módica porque justamente es como parte de los apoyos que ofrece el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y bueno, pues aquí en la sede tenemos bonitos jardines, unas galerías también muy bien acondicionadas y bueno, pues los invitamos a darse una vuelta. Cada martes tenemos nosotros funciones de cine. Este mes que ya vamos a concluir nos queda una función todavía en el marco de carnaval se proyectó un ciclo de homenaje a Ninón Sevilla. Este viernes, perdón, el martes que viene tenemos Víctimas del Pecado, que con esa película cerramos el ciclo. Y marzo vamos a tener un ciclo dedicado a las mujeres. Y bueno, pues esperamos que nos puedan acompañar, que nos visiten. Estamos abiertos a todos. Perfecto. ¿Dónde se encuentran ubicados? Estamos en el corazón del centro del puerto de Veracruz, canal Esquina Zaragoza. Perfecto, pues los invitamos para que visiten el IVEC. Ya lo dijo muy bien Margarita. Talleres, exposiciones, solo aquí en el IVEC. Y con esta melodía es como llegamos al final del rol veracruzano, en esta ocasión conociendo el Instituto Veracruzano de la Cultura. Mi nombre es Manolo Álvarez Barroso y te invito a que vengas aquí al IVEC. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!